Y ahora volamos literalmente hasta Gran Canaria, concretamente a la localidad de Puerto Rico, porque vamos a experimentar el superpoder de volar. Sí, sí, habéis escuchado bien. Ahora podemos volar. Y Manol, cuéntanos. Pues aquí lo tenemos, Mónica. Es el túnel de viento, o otra manera de decirlo, es la máquina que hace realidad el sueño que todas y todos hemos tenido alguna vez, el sueño de volar. Ya ves que ahora mismo Hans está haciendo todo tipo de pirametas. Hola Hans, es un experto acróbata aéreo y la sensación que tenemos con este túnel de viento es como la de lanzarnos en paracaídas, pero sin la necesidad de tener que subirnos a una avioneta a 4.000 metros y lanzarnos desde allí. Me voy a acercar por aquí con Jorge, CEO de Fly Grand Canaria. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos viendo a Hans hacer todo tipo de piruetas. Él es un experto. Todo el mundo puede volar aquí con vosotros. Todo el mundo, de 4 a 104 años. ¿Cuál es la persona más mayor que ha volado con vosotros? Ha tenido más de 80, unos 84. 84 años, casi nada. Y gozando de esta experiencia, la de volar, yo es que estoy alucinando con Hans. Este túnel de viento, este tipo de túnel de viento, lo creó la Armada de Estados Unidos para que entrenaran sus propios saltadores de paracaidistas. Y ahora aquí vienen profesionales para entrenar. Vienen profesionales a entrenar, aprender a volar, pero el 99% de los clientes es gente como tú que quiere experimentar la sensación de vuelo en un ambiente seguro y controlado. ¿A cuánta velocidad sale ese flujo de aire constante que lanzan las dos turbinas? Depende del volador. Ahora a ti te lo pondremos como cuando fuamos con el coche a la autopista, unos 120 kilómetros por hora. Bueno, asequible, ¿no? Sí. Bueno, ya ves, Mónica, que estamos con casco, estamos con unas gafas especiales para protegernos del viento, estamos con este mono especial de Superman. Yo creo que podemos intentar volar. Vamos a intentar. Lo peor que te puede pasar es que te caigas una cama elástica. Mi trabajo va a ser que no te caigas la cama elástica, o sea que no puede pasar absolutamente nada, ¿vale? Jorge es el salvador de Superman. Vamos a pedirle a Hans que vaya bajando, nos vamos a ir acercando a la puerta nosotros y si te parece, Mónica, tú te vas a convertir en la narradora de este vuelo especial que vamos a hacer desde Gran Canaria hasta el infinito, ¿vale? Así que tenemos la puerta abierta, lo dejamos y lo comentas tú. ¡Voy a volar, Mónica! Bueno, pues ahí tenemos a Imanol vestido de Superman, pero sin capa, poniéndose con las manos así, para supongo que controlar los brazos, entrando en ese túnel de viento. Me dicen que el viento allí alcanza los 120 kilómetros por hora. Mira, vamos a verlo en horizontal. A ver... Sí, señor. Oye, Imanol está volando. ¡Uey! Lo han soltado. Fantástico. Imanol, volando en un túnel de viento. Pensad que nos dicen que se puede ir allí a volar hasta con cuatro años. A partir de cuatro años puedes ir a experimentar un túnel de viento. Maravilloso, Imanol. Gracias. Maravilloso, Imanol.